... ... ... Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo les damos la bienvenida Marito Kemp es el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él, soy Fernando Palomo es un partido que promete en esta liga que continúa, ya quiero que comience pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel estos son los titulares del equipo de casa hoy el técnico ha optado dos por cuatro en el fondo una mitad de la cancha con cinco jugadores carácter ofensivo no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular vamos a meternos con el once de la visita con lo que tenemos ahora es un 3-4-3 Marito eso es lo que estamos viendo gente en el medio y un poquito más arriba gracias por ver el tema Señoras y señores pasen adelante que arranque el partido Ahí se viene y si se anima no clava Pero ahí terminó todo Es bueno, el intento no se le va ¡Cara el vuelo y ve el peligro! ¡Sacobier es el centro! ¡Se abre camino sin problemas! ¡El centro magnífico! Alejandro la pelota ¡Fácil recuperación del balón! ¡El disparo bloqueado! No hay obstáculos y avanza por la banda Bueno gente, en cualquier momento que tiren otra pelota Porque el otro equipo no la vea ¿Pueden pasar a ganar acá? Marito Kempe, seguimos 0 a 0 Me parece que por tanto insistir El gol va a caer en cualquier momento Y ahora es pelota de ellos Hay mucho verde por delante ¡Ahí lo busca el primer palo! Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Avanza firme con el balón ¡Esto puede terminar en gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Llegó el primero! Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente Abajo del arco Y acá seguimos con el partido 1 a 0 Los invito a ponerse de pie Vaya 1 a 1 Poniéndose de pie Aplauden y no dejen de aplaudir Este equipo mueve la pelota como Pucos Tapa bien pero sigue la pelota Y no parece que esto no va a contar Esto no vale Estaba adelantado Ahí la tienen Llevando la ventaja en el marcador Se dedican a pasear la pelota Moverla de un lado a otro Con calma Wyshek Se viene acerqueando Mira cómo ha quedado Prometedor Tremendo pelotazo que ha metido Un disparo muy lejano Un disparo muy lejano La pelota que no supiera el jugador Promete el avance de este equipo ahora Pero queda neutralizado Ante una muy buena defensa Se viene el saque de manos Lo apuran al arquero Para forzar el error Se ha parado muy bien Para cortar ese balón Sigue adelante Buena conducción Ahí ese para allá Le están diciendo el centro A ver si lo empatan Desde el corner Tiro de esquina Justo al corazón del área Mira qué bien despejaron El corner Ahí nomás se cortó el ataque Wyshek Puede ser gol Gol El festejo Claro están con dos goles Arriba La tranquilidad que buscaban Bueno si alguno pensaba Que el travesaño Iba a jugar a favor Fue lo del que matió Porque convirtió el gol Y a festejar Y con esto la pizarra Dos a cero Se acercarán al rival Y lo refleja del arquero Pero ahí sigue la pelota Ahí está Gol Una lástima Fernando Porque la verdad Que el arquero Lo había hecho muy bien Y no tiene la culpa De nada Lo que pasa es que La defensa estaba dormida El rebote fue corto Y lo aprovechó El equipo rival A veces se da A veces no El partido por ahora Dos a uno Este equipo que juega En su campo Con serenidad A la espera De otra oportunidad Wilczek Va bien esa pelota Ahí se viene Gol Gol Se pone dos arriba Este partido Lo tienen de su lado Señores La repetición De este balón Metido en profundidad Con un peligro Que es donde Se empieza a armar La gran jugada A veces combina La fuerza Y a veces combina La habilidad Este Eligió lo primero La fuerza Le dio con alma Y vida Y la clavó Ahí está el silbato Que nos indica Que se ha terminado El primer tiempo Hoy nos está ofreciendo Bastante poco Hay que tener en cuenta Que hoy Fernando Ha estado un poco apático Este jugador No ha tenido muchas ocasiones No ha recibido buenas pelotas No ha sabido desmarcarse No ha encontrado los espacios Como para sentirse cómodo Por eso Todo preparado Todo listo Arrancamos La segunda parte Gran pelota Se viene ¡Gol! Esto me parece Está definiendo Ya el partido Son tres La diferencia A ver Señores Vamos a disfrutar De este balón filtrado Que generó el peligro Por favor Te digo una cosa Otro resultado Sorprendería A esa distancia Tan cortita que había Cuatro a uno En el marcador Mucha comodidad En el resultado Buena acción defensiva Licencia Licencia Que te permite el resultado Tener la pelota en la mitad Qué bien parado Que estaba para cortar Y ahora entra por la banda Esta es clara de gol Muy buena tapada De este giro Al cordero Al cordero Al área No pudo despejar La pelota Y esto puede terminar mal Atentos Que ahí tiene chance ¡Gol! ¡Vaya golazo Que han clavado! Señores vamos a repasar Este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro Pues la verdad Que la podía haber colocado Pero Siempre hay un pero Prefirió patear fuerte Y ahí vemos las consecuencias Qué lindo gol que fue A este ritmo Van a marcar todavía más goles Nos ponemos cuatro a dos Cuánta calidad Por favor Viene esa elegancia Acá puede estar Bésima noticia Se lo clavó En su propio arco La peor sensación En la cancha La está pasando este jugador Mario Un gol en propia puerta Puede haber algo peor Bueno si tu equipo Al final del partido Gana Eso va a quedar Como una anécdota Ahora Si pierde Vas a quedar en la historia Vas a quedar pegado Este gol Que pone el marcador Cinco goles A dos Vaya si el público Está disfrutando El equipo local Es el que manda En la cancha Hay equipos que Teniendo la pelota Saben lo que tienen que hacer Fijate esto Que están moviendo hoy Encima que van Adelante del marcador Ha tapado Pero hay peligro aún Era buena La jugada Y se le escapa Por la línea Me parece que el técnico Ya tiene un cambio preparado Buenísima pelota Mirá la que mandaron Mirá la que mandaron Estos señores No es casualidad Este equipo Lo entrenó Durante la semana Y hoy Vemos ese fruto Qué lindo gol Son ocho goles Los que han anotado Ya se ponen Cinco a tres Gran maniobra De este jugador Para recuperar Le regalaron la bocha Solo veinte minutos Le están quedando Este partido Brillante cambio de juego Brillante cambio de juego Córner Córner al corazón del área Se viene ¡Se viene el gol! ¡Se viene el gol! Ahora yo no sé Ahora yo no sé Si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraba Ni estando Todos los defensores En el área Es una película de terror Es una película de terror Para los arqueros Quedan 15 minutos En este partido Cubre la pelota Es una posición compleja Se aplica la ley De la ventaja La referida Y se sigue, siga Qué maravilloso Estuvo la referida Cuidado que la puede llegar a perder Vaya si este equipo local Ha hecho valer jugar en casa Una victoria contundente Y ya queda muy poco tiempo Como para pensar Que se las quitan de encima ¿Cómo se puede decir de esto? Es un partido fantástico Realmente yo no sé Si lo querían hacer así Pero me salió un partido Y eso es que decís Este lo tengo que volver a ver Porque de punta a punta Fueron los mejores Se lucieron como nunca Generaron oportunidades Y encima que las aprovecharon ¡Atento Galoria! Y es así como termina el peligro Mirá como llega a interceptar Este muchacho Justo a tiempo ¡Gran jugada! Queda en posición Inmejorable Topa el arquero Y sigue el juego Y esa jugada es cosa del pasado Tremendo ese pase Frujito el remate Que queda en las manos del arquero Hay obstáculos Y avanza por la banda Solo tiene a uno Para vencerla Tiene Se va a llevar la pelota A su casa Convirtió goles Para todos los gustos Fernando ¿Cómo no vamos a ver repetido el tercero? El hack tree De este jugador Fíjate que es una cosa Espectacular Míralo un solo Yo no comento nada Ha caído una catarata de goles En este partido Habrá tres minutos de tiempo agregado Y por ahora Sigue con la pelota ¡Afuera! Final 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 del partido Victoria de local Señores Me parece que hay que felicitar a este equipo Primeramente por el triunfo Que lleva ese tres puntos de esta cancha Es importantísimo Pero Lo han superado al rival En todo sentido Y me parece que la diferencia de goles Es la perfecta 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 En todo sentido Y me parece que la diferencia En todo sentido Acáucha esta